Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la acidificación de los océanos. Bueno, antes de que te explique que es, tenemos que empezar con la química, específicamente con el pH, ya que el agua se encuentra en un pH neutral, que es el 7. En cambio, el agua de mar se encuentra en un pH 8, que sería su pH normal. Actualmente este pH ha ido disminuyendo, causando un gran impacto en los ecosistemas marinos. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que sucedió esto? Bueno, te voy a explicar. Desde la revolución industrial hasta nuestros días, hemos empezado a utilizar cada vez más el petróleo, el gas y el carbón, los cuales llenan la atmósfera de gases tóxicos, del cual el más abundante es el dióxido de carbono. Este mismo dióxido de carbono, que contamina el aire, es absorbido por el agua, y ahí reacciona formando una sustancia llamada ácido carbónico. Y esto es lo que hace que los océanos se vuelvan más ácidos, lo cual trae grandes consecuencias para los ecosistemas marinos. Algunas de estas consecuencias son Ya que muchos animales marinos, como las almejas o caracoles, producen sus conchas a partir de una sustancia llamada carbonato cálcico, el ácido deshace esta sustancia, lo cual significa que las criaturas marinas ya no pueden producir estas estructuras para protegerse y vivir. Otra consecuencia la pagan los corales, ya que absorben sus nutrientes gracias a que viven en simbiosis o en sociedad, con unos microorganismos llamados soxantelas. Cuando la temperatura de los océanos sube y el agua se vuelve más ácida, los corales se estresan y expulsan estos microorganismos, entonces pierden su color y se vuelven blancos y eventualmente mueren. El blanqueamiento de los corales afecta a otras especies, ya que los arrecifes de coral son ecosistemas muy ricos y con gran variedad y cantidad de plantas y animales. Por último, ¿has oído hablar del plankton? Bueno, yo creo que sí. Esta es una mezcla de plantas y animales, casi siempre microscópicos, que flotan en el agua. La gran mayoría de las especies marinas dependen de este para alimentarse. La acidificación oceánica hace que disminuya la cantidad de plankton, lo cual afecta a toda la cadena alimenticia. Si después de ver todo esto aún no quedas muy convencido, te invito a hacer un pequeño experimento. Lo que vas a ocupar va a ser un vaso, vinagre y la concha de algún molusco marino. Lo que vas a tener que hacer es llenar medio vaso con vinagre, meter la concha en el vaso y esperar aproximadamente una semana. Después verás lo que sucede. Mientras los científicos descubren cómo solucionar este problema, nosotros podemos ayudar. ¿Cómo? Podemos ahorrar energía eléctrica apagando las luces que no ocupemos o desconectando los aparatos que no estemos utilizando. Platicar con alguien para utilizar menos el coche. Reciclar, reducir y reutilizar, ya que así ayudaremos a que no haya grandes cantidades de basura, por lo tanto disminuiremos la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y por último, cuidar los bosques y selvas, ya que son sumideros de carbono. Es decir que estos absorben el dióxido de carbono. Bueno amigos, gracias por haber visto el video. No olviden que pueden seguirme en redes sociales, se las dejo en la descripción. Tampoco olviden de dar su like, suscribirse, compartir con otras personas para que se enteren de los problemas que le estamos causando al océano. Y así mismo, si quieres ver otro de mis videos, da clic en una de esas pantallitas y sigamos descubriendo el mundo juntos. Adiós. Adiós.